¡Vamos, Flores! No sé por qué existen parejas que pelean tanto Por culpa del bendito cuento del celular Que porque siempre estás en línea Te dicen conmigo tú no estás chateando Seguro que con tus queridas es que has de chatear Javier Pinilla, el compositor Aquel que desde vivo comienda por fuera Cuidado, no vaya a ser que un día lo sorprendan Mejor con la clave te lo aconsejo Recuerda que sigue el consejo, llega viejo Juega vivo con tu celular Pon una clave deprisa Cuidado que cuando te duermes Tu mujer te lo revisa Juega vivo con tu celular Pon una clave deprisa Cuidado que cuando te duermes Tu mujer te lo revisa Para que seamos felices Y nunca tengamos un lío Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío Acuérdate Acuérdate A un tigre le encanta Ya la quiero aconsejar Para que no lo agarren en trampa Usa doble celular Uno es para usarlo en el trabajo Si es que anda en cosas de diablito El otro para usarlo en la casa ¿Cómo? Inocente como un angelito ¡Angelito! ¡Ajá! Para que seamos felices Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío Ni tú revisas el mío Para que seamos felices Y nunca tengamos un lío Ni yo te reviso el tuyo Ni tú revisas el mío ¡Ey! 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 Para que el peligro le encanta Ya le quiero aconsejar Para que no lo agarren en trampa Usa doble celular Uno es para usarlo en el trabajo Si es que anda en cosas de diablito El otro es para usarlo en la casa Inocente como un angelito Un esparo cerró en el trabajo Es que andan cosas de diablito El otro esparo cerró en la casa Inocente como un angelito Oye como suena ese bajo Vaya Edison Esos son notificados Vámonos Así, así, así Vámonos 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 Vámonos